¡Eh, eh, eh! 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 Mas Persil kalau Persil Selamat malam, Jeng Dalu, Mas Persil Selamat malam, Jeng Dalu, Mak Cange, Alhamdulillah Tuhan, Mbak Tung, Pak 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 Tung Tunggal keluar ini aku ngamen, Pak Joko kondektur 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 teladan Kabupaten Blitar ini Tapi tenang tapi Kondektur best? Ya lah, pokoknya super buatan manut, buatan bayaran Gini Joko 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 Korupsi, ojo nganti korupsi Pak Joko Kulau ini aku pakai Pak Joko mulai tahun Sampai saat ini lah, kok saat ini dati lurah Jebleng kalau saat ini Rien itu lah, pokoknya ini Mesti ngadek Terus aku di duit Duit, kilong sewa, ngeluh Kira Pak Joko Rien Penumpang pas Terus Kenceng Kondektur paling kenceng sedunia Pak Joko ini Kulau ini tepang sangat, cepat Kulau ini kan ngamen tuh mas Kulau ini pengamen Terus tadi alhamdulillah Tidak kelar Saat ini Belitar Betul Jadi kalau ini Lumpuknya balung pisah ya mas? Loh Loh Kau uratkan terus balungnya apa itu mas? Tadi si balung pisah ini Ngantaranya pas geluran ini Sampai kalau Pak Joko Ya Sekarang bisa sampai ketemu Pada orang lain Sekarang ketemu Pada orang lain Alhamdulillah Angkanya awak mungkin Maturnu Terima kasih kalau Pak Joko Maturnu apa ini? Tidak ada di tembalkan Rene Tidak ada di tembalkan Rene Tapi di tembalkan Rene Ini mah Dewa ini Ini hajati apa? Kudung ngerti Kudung ngerti Kudung ngerti Kudung ngerti Kudung ngerti Tradisi Jawa Kudung ngerti Kudung ngerti Pergi Kudung ngerti Kudung ngerti Masyarakat entonces, la utanga deuning mas a la COVID ¿se imponecesivamente? ¿ponecesivamente? es imponecesivamente, ¿quice pahar? ¿ponecesivamente? ya ni escuela esta ¿Para? ¿Para cómo? ¿Para qué? No lo tengo lo tengo lo tengo ¿Para qué? Ciocos Amén 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikumsalam Subung untuk memujudkan kegiatan Bersih desa rukun dan damai Maka bersama kami Menghibau kepada bapak ibu dan Berpartisipasi dalam kegiatan Bersih desa desa sumberingin Yang dilakukan, dilaksanakan Hari dan tanggal Rabu 22 Juli ¿Qué? 2022 ¿Las? ¿Las? Jam mulai 16.00 hasta el final Tempat baledes a sumberingin Catatan membawa telur bumbu ruja 10 kg ¿Qué es el balurá? 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 ¿Qué? 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 ¿ Gracias el balurá ? ¿Qué es el balurá? ¿Las? Habido reaksenaba que niño en hair Pues para sujur superior ¿Dónde lo deseo? Ya casi valurá Pero tenemos una cará Habido de giftedadores ¿ Дね? no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no necesito creo que el agua de muñe agua de muñe me lo sumo de muñe la de muñe la de muñe mias 18 despues lo que dice me lo dice porque la de muñe di muñe le decía claro sepañe porque a mi me ha tojo el gobierno es como nosotros que hubiera llorado de la vez viviente pero mi ministerio era lo bueno ¿hu ire? entonces Dios le dijo que son los granos que se viendra y quedan ¡queen! ¡queben! 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 ¡queh! mi hermanito tu hijo tu hijo la perjuangan melahirkan melahirkan seorang bayi seorang anak perjuangan toh nyawa toh nyawa toh nyawa la ngerti lah toh nyawa ¿por qué volar balik en la mitad ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué piensas en la keturunan toh nyawa eso es que nací ¿no? 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 en la posición realities ¿no son? ¿que tendtó en cuenta tú ¿no? ¿no? que tendrá ¡¿Ibu abbiamo ¿ ¿no? ¿no? ¿nyer ¿es pas Vi rector ¿viste? Hay no lo sé, lo que no le dices es como el camino, lo que hace luego es como el camino, lo que le dices élán sepanclan élán sepanclan élán sepanclan élán sepanclan es así, los niños no saben entonces, él no dicen entonces él no dicen ellos se ponen si noen ni están si lo que haces cuando nos dijo si nos dijo sí, él es como el camino y es eso 49 la Falmón ya algo es así si la Falmón yawirtschaft esa es hora uki, casa es rota la Salmón ya Oh ya, esto es vida el Salmón este salmón, el Salmón ya la salmón la Salmón es el Salmón Salmón, el Salmón pero... la gente va, el Salmón el Salmón .... ... ¿AIDS significa? antes de que si A TREA El IRI D Este S Esto es una manufactura Ahora можно en el francisco خaz gracias de cuatro transitions Suntimos si nosemos nosotros nosезжamos hace podemos presupuesto ahora pero hay una buena idea ya, tiene una buena idea ya ent Jesucristo, tienen una buena idea ya para el pasado, tiene una buena idea la es lo que van a la gente y eso es importante lo que cuesta es que hay una de las cosas que hablan de las cosas eso es lo que voy a leer ¿Eso? la estación viral ahora ¿Eso? ¿ó qué estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo? Lo que está haciendo. ElESE canción de la película es Joko Tinkiru.. ¿Como ya? ¿Como yo? El único que la película... Yo no sé sé qué sé qué estés, pero la gente ya sabe que la película. ¡Laaa! Ya, yo sé, y digo bien, pero la gente hace un tiempo, si se haces con la música, ¿No joko tímir? Es El chope. Si esto se va a tocar el jajal. Nosotros. ¿Sale? ¿Conocido va? ¿Conocido va? ¿Conocido va? ¿Cómo dí? ¿Pato, ¿pato? 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 ¿Sanez ni ¿Pato? ¿No? ¡¿Pato bien! ¿Pato, madadita. ¿Pato? ¿Pato pas mal, no? ¿Pato, ¿no? ¡No hay nada! Esto es lo que dice, lo que dice ¿Bien lo que dice que es Joko Tinkir? ¡Wa! ¿Saya? ¡Saya, está bien, está bien! Pero si lo que lo que es lo que yo me conocí ¿Pero decirlo conozco? Lo que lo que es lo que yo me encuentro es. ¡Pero decirlo! ¡Ey! ¡Joko Tinkir! ¡No hay nada! ¡Jos te piñe! marahim umat ngepe camur goni mbah wakil pantang mundur terus nyambut kawet pantang mundur terus nyambut kawet enek loso diterak angin ¿sabes? 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 enek loso diterak angin ike teso sumber beringin oh iya iya maksudnya sumber beringin sumber beringin yaitu lah orah sumber beringin enek loso diterak angin ike teso teso sumber beringin enek sego dicampur donat mugomu kogabe tambah sekat amin go mugomu kogabe tambah sekat enesik rondo yodelo enesik dudo yodelo iki lagu sih ngapa ini neki nanti bukan sekedar menghibur ini memberikan doa kepada mas anak naaares leser 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 godong bendok koombo-ombo ya 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 terus no malah dimos u nesik godong telok di jajer limong ademe rondo ora sepiro Ademe dudon jebol nekloso Ceritane are jaman saiki Nek pacaran ning kandang sapi Orang ngerti enek hansi patroli Bareng digetak kato ekeli Apal lo Apal segini Masaknya kandang sapi Balura Bengi iki adu seneng Nangga payang mas kang koda langit Ayo podo didongani Muga muga lancar tanggapan Amin Muga muga lancar tanggapan Neneng Lurai Pak Joko Pak Joko Pak Joko sehingga di lurah 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 ni ku ngeluh neng sirah Mikir ni masyarakat kata Ditongani oleh o berkah Ditongani Gampang oleh berkah Amin sehat selalu Pak Uraqim pasti ada pembantu Ini Ini Pancamat Pancamat Nangga pode Hei Amin Amin Pak Lura Pak Lura dibantu Pak RT Amin 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 Termasih whoever igning Siap Itu Mereka Orang Ya aku кан ngorong blew Pas Joko Jauh dari Korupsi Joko Ini desarrollo Mbah es que yo lo escribo de ¿Alóis, soy de infolirme? ¿Has hecho esto? ¡Há! Há! Se dice yo Ya, yo lo tengo, ¿esto es lo que lo tengo? ¡Sí! ¡Sí! ¿Lo tengo? Llego y lo tengo. ¿Lo tengo aquí? Yo lo tengo. Lo tengo No sé yo esoo, lo tengo que. ¿Qué tengo que tener? Aku lo tengo aquí Sosis Sosis Soima Wibin Esso desde Wibin 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es así Si me llege ¿Qué pasa? ¿Viva dirhubin ¿Viva? ¿Ea se ha responsibility? ¿Bene SUPER? ¿Arah Malang ¿ ¿Esta lloraine? yo lo que ha pasado si me muéan si me muéan mi commodитай me muéan no que me muéan ¿bocas que está llorando me muéan llorando pero lo que ha pasado prensa yo lo que ha pasado Panté si. alah masya Allah como mas ni kundan enguie y si poco de aquí hay una botol de kicap lo mejor esto es que no me llaman m'Awiwi esto es lo que no me llaman ¿Las que me llaman a la como te lo que? ¿lo que te lo que? No alah, si m'Awiwi que está ¿no me llaman a la que? ¿no me llaman a la que y me llaman a la que? ¿no? ¿no? lo que me llaman a la que lo que me llaman a la mas el él no yo hay y aquí roboc y ringgel loco chi samsung chi macem-macem ni si sama jesus juj spam sujiwa sampai surga Amén Waaah De sabroso jiwa sampai surga Ok, entonces tulisannya Fatsal Fateha dan Salawat Waaah Dua tiga empat Dua tiga empat arti nih? Sonho Ya ngerti Enge Sonho kira kira? Sonho kira 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 Menungsa wih isok kudwisa nutupi baban Jani ya wih isok sampai nyapo teko aku bareng Nyapo kira 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 Rokok iga pokok Kok ni? Loh kok tau kok Ini loh Nah apa nih Rokok Ro sí si 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 bien, tenen sepulta que la clase yo me lo heis que lo heis que lo heis me lo heis ampe, ampe no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no, no no, no no, no no, no no, no no, no no, no, no assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sugeng dalu pak dalang tangko, kula warga sangking desa sumber ringin nawikula sofia kelas lima empat mingga kelas gangsal, iya yandu badai nyumbang oh nyumbang tembang, oh badai nyumbang kakembowo alih alih selindru padat manyuro matur banuun pak dalang sini ku bangku, sempeteng gua mau oke, siap kertas ini ku mbak sefiah wawu ngga, mbak sefiah wawu ngga, mbak sefiah wawu ngga, mbak sefiah wawu ngga, ngga ngga, mbak sefiah wawu ngga, mbak sefiah wawu ngga, ngga ngga ngga, ngga ngga, mocha yu ngga kalo mingga kalo mingga kalo 3i mbak yu ngga, mingga wilu jeng dalu mak cange wilu jeng dalu samian si nten kula kula ngge rombongan ibu ibu besinda wawu ngatir kok, tekornya telang wawu ngga ngisi ngisi pengajian ¿y cuánto todas las que? Sí. ¿Campur? 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 ¿Mas? ¿Campur? ¿Mas? ¿Misel? ¿Campur? ¿Mis? ¿Mig? ¿Mis? ¿Y si lo hagan? ¿Para qué. ¿Para qué. ¿Qué tiene el módulo de Jogos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Litiana de Jogos. ¿Momentemente. ¿Qué? ¿Qué, lo que quieran? ¿Qué es lo que sea que sea? ya te pang to mas pula kalian anu pak joko ni anu kondangu te pang sebagai bintang tumo tamu nun sewe mbak yu kok te pange rienteng bundi rienteng terminal mas hehehehe rient kulo ni anu ngerneti wong ngernet eee pak joko kondektur kulo kernetipun eee kok ngertos nek saat niki ga ada jatan presid deso la kalo ingin ane nambedipun bel eee kalian kale pak joko dibel mas eee ngertos nek perapatan dibel dindin ngertos pula terus agar le telpon kering boten 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 kok boten diterap pindah jenengan siol siol lo jenengan boten 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 bu cange dangu boten ke pangeh lo keparo nyoto jih alhamdulillah sehat jih alhamdulillah sehat lahir baten dangu mas boten ke pangeh anu bu cange iya suwi rient sering derek ke jenengan sering dereknya mas kangkotah rient mas kangkotah mesti kalo derek ke ee 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 nyinden mba boten napa iya anu tau napa dereknya napa asisten asisten wuuh berarti jenengan nyinden gula neseng sering derek ke anu yang kang romo oh mba haji sukron kisakron hehehe mba haji sukron mba haji sukron mba haji sukron mba haji sukron jih sering derek ke lari nge sering ditelepon jih tijak mancing hehehe wuuh alhamdulillah mancing mancing mba haji jenengan nyindannya lah mba mba walaupun nembang sedante mak cange kersane ngertos ngerti lah jenengan suaraku ngepna sinden kok telat konek kondi ini bareng karo poncok hancane nah ini mau yenek dadaan mas itu pun tiba poluan eh lah pulau mblitar nanti amblitar ini pun pulau jajah setiante lo bucang ngertiwai mblitar poluan hehehe r3 iya 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 mas trip ini naik bengi ini pun botonotas cintar cintar musuhnya mung satpol PP iya kita yarta lapornya pak guntur hehehe apa hubungannya benti koleni wilayah hehehe hehehe iya iya noan saya mba pades no wilayah anu lo pantai selatan pak nanti pangan hiu ini apa kuada padon yang pantai selatan iki ngaturnin apa tentang pak joko nembang masyarakat misalnya ngaturnin sih lah kulau ini kan pesinden multilevel multitalent orang level apa apa iso gitu rabe mu yi so kur njeplak multitalent multitalent nah apa apa iso anu ibu ibu pesinden ini orang ini apa-apa ini masyarakat eh 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 kabe ini muridku no eh puswedok ini pengalaman pengalaman apa ini eh piuh 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 corondok corondok pengen roh dadari nah coro tele pengen roh ambune hehehe 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 sakit mbak nembang sakit bisa dicoba kreasi 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 atau klasik apa isti ganti tuh mas mesti gak kalau panggil suara mau api tenan si si agoneng solo matur nge di janji orang di ngaretan anakku tadi mas berjil dalam akibadani kulit jeruk ini uang masnya gue seret-seretan butran iya ayo mbak nembang apa mbak iu klasik apa kreasi kreasi pelok apa selindru pelok selindru eh lo peloknya pelok 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 tak selindru pelok pelok tak selindru selindru tak aku pelok selindru tak aku pelok selindru mas apa tembangi paling halah mung biasa kulit ini tembang di sindeni bubu apa yang enek enek mas ini gang saran mas manto loh gang saran gang saran lah sakit ngomong boten gang saran iso yang lagu ini apa saya konek kulit ini sinden serbabisal kremen eh gang saran apa yang kena di sindeni lang saran ini kena di sindeni mbak kan panjang sebabisal ngasih apa rokok kena 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 gang saran sakit mas manto kena 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 masih wyst kena mas manto canceng cita yani mas manto harika manto kena manto kena manto kena kena mungkin lök kena Seguro que semingguro de apapá, ¿no? ¿Trus? ¿Lláná? ¿Aquíre, ¿sí? ¿Oh, ¿Y si tú te soe? ¿Apó enebo es lo que te soe? ¡Lluís temés! ¿Apó? ¿Puedes hacer? ¡Bes. ¿Puedes hacer eso? ¿Apó que es chiquitita? Ya, yo. ¿Cí es que es peró? ¡Woo ah o i! 2 2 2 2 3 y a más y y y y y y y y es que sois es que sois Entonces te tengo que ir a la uva o si es sois es que nos bendito nos bendito es que nos bendito bendito es que nos bendito ¿Apocí? Asa Allah ¿Mas? ¿Vocí? ¡No, no lo siento! Oh ya, ¿Lo siento? ¡Pero irlo! ¡Pero se grabar la verdad! ¡O correcto! Mis командes ahí los chicos jugadores? ¡ yet結 rôle! ¡Lamos! mas ya mas mas ya mas colali esok sore mas ya mas mas ya mas colali esok sore sejarah disini ada Pak Joko sejarah apa budal esok nanti sore sore balik esok Niki nonsau sindan itu khususnya penyanyi elektron Niki ini penyanyi elektron Niki buatan sakit nopo nopo sakitnya nopo mas aku itu eduk kali aku lah aku mbok gini 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 aku merangsang alaah 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 Niki ini aku asli penyanyi elektron waduh buatan sakit niki nembang oton ngatain aku buatan sakit sakitnya kalo coro baru apa waw yang dicoba no nadani roh coba roh jalo apa yuk yuk ngapun ten pak guntur elah aku sampe izin padahal helo helo lagu ini sehing tren mas apa alasnya apa alas yang lagu oper dongkrak ini mas aduh oper dosis oper dosis rumah sakit nyawa ku malaya y 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 antes ¿viste hacerte entonces la esta déjito ¿cione si me pide Este es el destino. La primera cantidad es... ¿Has visto aquí? ¿Y qué hacen? ¿Has visto? ¿Sí? Sí. ¿Eso, esta canción? Esta canción ¿Para qué? ¿Está? Yo soy de Lluca. ¿Cómo te escucha? ¿Lo de esta? ¿Ya? ¿Lagunya en mi año? ¿Cingga? ¿Trisuaka margasatwa ni? ¿Cómo te escucha margas? ¿Trisuaka? ¿Trisuaka bro? Aku titipkan Biar lanjutkan Perjuangan y 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